Uno de los seres en su momento más aterradores y perturbadores de la icónica serie de Ultraman de 1966 fue la entidad conocida como Dada, el cual se trata de un alienígena que arribó a la Tierra con el objetivo de secuestrar formas humanas para algún tipo de investigación concerniente a su raza. A diferencia de otras entidades que poseen intenciones perniciosamente maliciosas en la Tierra, sus intenciones eran meramente focalizadas, lo cual lo dota de una gran determinación a la hora de llevar a cabo su misión. Es debido entonces a su misteriosa participación junto a sus habilidades fantasmagóricas, además de su diseño sumamente intrigante, que esto es el oro alienígena de Dada. Comenzamos. Dada en esencia se trata de un alienígena aparecido en la serie original de Ultraman, específicamente en el episodio 28, titulado Especímenes Humanos 5 y 6. Aparentemente en su raza es común que estos sean referenciados de acuerdo a las misiones que desempeñan. En este caso este alienígena sería registrado como el agente 271, recibiendo también un pseudónimo como el fantasma de las tres caras. La primera aparición de este alienígena se da mediante un flashback de un científico reconocido el cual aseguraba haber sido atacado por una entidad llamada Dada. Según lo que narra, una semana antes, mientras realizaba operaciones en su laboratorio, fenómenos extraños empezaron a pasar, lo que desembocaría finalmente en la aparición del ser conocido como Dada. Inmediatamente después de su llegada, él con la ayuda de un dispositivo avanzado, lograría reducir de tamaño a los demás científicos del laboratorio, los cuales parecían estar completamente paralizados. El científico cuenta que cuando pretendía reunirse con sus compañeros, al tocar la perilla de la puerta sintió una sensación extraña, estando detrás de esta el temible alienígena. El investigador pretendería escapar, pero le era imposible, dado que no importara lo que hiciese, esa figura lo perseguía sin fin, incluso llegando a pensar que era más de uno. Sin embargo, la potencial víctima se encerraría en una especie de corte especial, donde debido a que éste se encontraba diseñado para obstruir los rayos cósmicos, impedía al alien atravesar ese material. Abruptamente después de concluir su historia, el investigador sería localizado y raptado a distancia, lo cual para Dada era esencial para su misión. Justo después de ello, su superior se contactaría con él, exhortando al agente 271 que termine de una vez con su misión. El Dada, encargado de la tarea, mencionaría que después de verificar las inmediaciones, habría conseguido cuatro de los especímenes requeridos. Su líder le increparía que le harían falta dos más para concluir su misión, y le recuerda la vital importancia que tiene esto para su mundo. Finalmente su líder corta el contacto con él, no sin antes revelarle que alguien más se acercaría a su posesión. Es así que Dada se dispondría a encontrar a los especímenes faltantes, por lo que poseería al científico raptado, controlándolo completamente. La persona que se acercaba a las instalaciones se trataba de una empleada de un laboratorio relacionado, la cual habría llegado a recibir el reporte semanal del lugar. Dada en el cuerpo del hombre le engañaría con el fin de comprobar si podría ser un espécimen adecuado, y tras un análisis que conllevaría el coeficiente intelectual y algún tipo de reacción biológica, Dada concluiría que en efecto era lo que estaba buscando. Sin embargo, el futuro espécimen número 5 se percataría que algo andará mal, intentando engañar a la alienígena, pero sin mucho éxito. La mujer sería atacada, pero también rescatada por el capitán de la patrulla científica, el cual en primera instancia parecía haber acabado con la entidad alienígena. No obstante, esto no sería así, ya que si bien el cuerpo y el científico se perdió, Dada se encontraría prácticamente ileso. Dada entonces intentaría capturarlos, pero desistiría por un momento para pedir un repuesto de su arma, por lo que su líder le otorgaría una distancia. Mientras tanto, el oficial Muramatsu encontraría una extraña fuente de poder, la cual procedería a apagar, interrumpiendo la clase virtual de los Dadas. Ya completamente armado, Dada retomaría su misión, y a la par, el capitán de la patrulla científica solicitaría apoyo, por lo cual Hayata iría al rescate con Ultraman. Dada logra restablecer la energía de su minigenerador, y nuevamente su superior le advertiría del peligro que puede suponer Ultraman para la misión. Es de esta forma que el agente Dada se dispondría a vencer a Ultraman, obteniendo un tamaño gigantesco. Ambos rivales pretendían impactarse en el aire, solo para que Dada usara su habilidad de teletransporte, con el fin de sorprender a nuestro héroe. Ultraman dominaría fácilmente el combate cuerpo a cuerpo, demostrando ser un rival sumamente poderoso. Dada nuevamente intentaría sorprenderlo con un agarre, pero no fue nada que Ultraman no pudiera solucionar con una técnica de lanzamiento. Ultraman demostraría ser un genio en cuanto a desestabilizar al oponente, poniendo a Dada en graves aprietos, propinándole golpes tan severos que fueron capaces de aturdirlo y dejarlo expuesto a un peligroso rayo espacial, lo cual dejaría a Dada con daños aparentemente permanentes. Después de recibir tal brutal ataque, le informaría a su superior que era imposible para él derrotar a Ultraman, por lo que como último recurso intentaría huir tomando los especímenes que pueda. Es así que Dada retomaría finalmente su misión principal, intentando capturar a su espécimen número 5. Es entonces que se reafirmaría para la trama, dispondría de tres caras, siendo cada una independiente del estado de la otra. Usando su habilidad de teletransporte, intentaría agobiar a sus víctimas, con el objetivo de acertarles un rayo con su arma. Las víctimas caerían desde lo alto del edificio, pero debido a la rapidez de Ultraman, este fue capaz de salvarles la vida. En un intento desesperado por Dada, este intentaría usar su rayo para afectar el tamaño de Ultraman, pero siendo en sí inútil, dado a que los Ultras son capaces de manipular su tamaño. Volviendo nuevamente a la acción, el alienígena viéndose superado por Ultraman, pretendería huir. Sin embargo, para nuestro héroe, no era problema alguno seguir sus movimientos. Y es de esta forma que tras un segundo rayo especial, el agente número 271 concluiría su misión insatisfactoriamente. En cuanto a sus características físicas, lo primero que resalta de este ser es su peculiar cabeza, la cual tiene forma de semicápsula, y que mayoritariamente es de color negro. En las partes diferenciadas, apreciamos su rostro, el cual por defecto posee ojos de un tono rojo pálido, y unos labios completamente enormes, además de poseer ciertos agujeros en algunas partes de su cara. Como sabemos, este ser cuenta con dos rostros más, siendo uno de estos caracterizado por sus ojos azules en forma triangular. Los alrededores de su segundo rostro se remarcan, poseyendo también algún tipo de fosas nasales, además de algún tipo de facción que asemeja a un bigote. En su último rostro, observamos que cuenta con unos ojos radicalmente más pequeños, contando con fosas nasales y facciones de su cara un poco menos marcadas, al igual que unos detalles más en las mejillas. La anatomía de este ser es muy similar a la humanoide, y su diseño exterior está fuertemente inspirado en un movimiento artístico denominado dadaísmo, siendo una corriente que rechazaba absolutamente toda tradición u otro esquema impuesto, lo que finalmente convertiría a este personaje en un símbolo del dadaísmo japonés. En cuanto a su comportamiento, este alienígena, al menos en el caso del agente 271, este ser se encontraba totalmente motivado por el bien de su misión, siendo una entidad que estaba dispuesta a seguir las órdenes de su superior mientras fuese posible, dada también demuestra cierta inteligencia y preparación a la hora de acechar a sus víctimas, sabiendo exactamente en qué momento aparecer y cómo atemorizarlas. También demuestra poseer cierta planeación, dado que colocó algunas trampas de camino a su lugar de misión para que nadie más interviniera. En sí se puede asumir que los dadas no poseen limitaciones morales, al menos no con una especie ajena a ellos. Sin embargo, tampoco son imparables, ya que son capaces de reconocer cuándo han fracasado, siendo un acto viable para ellos el de optar por la idea de huir y salvar sus vidas. Curiosamente además, estos alienígenas demuestran tener ciertas actitudes humanas, tales como el alivio o la preocupación, pero en su mayoría poseen una actitud muy antinatural. En cuanto a sus habilidades, esta entidad cuenta con algunas muy interesantes. Podríamos empezar con su uso y manipulación de tecnología avanzada, la cual empleaba la energía de aquel laboratorio japonés para hacer uso de sus comunicaciones a distancia, e incluso analizar a sus potenciales especímenes. Siguiendo con esto, dada cuenta con un arma que él denominaba microta, con la cual puede manipular materia viva para reducirla de tamaño. Por otra parte, cuando este ser asedia a sus presas, este lo hace usando su increíble habilidad de teletransporte, con la cual los sorprende y los agobia. Naturalmente cuando emplea esta habilidad, también hace uso de su capacidad de cambio de rostro, lo que da la impresión en un momento de estar lidiando con múltiples de los suyos. Si bien estos seres pueden teletransportarse fácilmente a cualquier lugar, esta habilidad posee un punto muerto, y es que no pueden acceder a habitaciones que se encuentren diseñadas para obstruir rayos cósmicos. No obstante, también se sabe que dada puede teletransportar a su posición a sus víctimas, siendo quizás el único requisito que haya tenido un contacto directo con ellas. Otra de sus increíbles habilidades es la posesión, con la cual puede controlar seres vivientes. Esto lo usa con el fin de camuflarse y no levantar sospechas. Cuando el huésped que emplea es asesinado, se puede ver que en parte afecta al dada, pero se asume que recibe un daño mínimo. Estos seres también pueden enviarse recursos a distancia, tal y como sucedió cuando el agente 271 pidió un repuesto de su arma. Cuando este ser lo requiere, puede adoptar un tamaño gigante, esto para asumir un combate cara a cara con un rival. En este estado, se le avisa la posibilidad de volar a grandes velocidades. Ciertamente en combate, este ser no destaca demasiado, siendo sus principales armas su improvista teletransportación, además de constantemente usar su cambio de rostro. Según se dice, el cambio de rostro lo haría para potenciar alguna de sus estadísticas. Sin embargo, esto solo se ha referenciado en materiales adicionales, finalmente eso sí, dada ha demostrado ser increíblemente resistente, siendo capaz de recibir un rayo expresión de lleno en el rostro y seguir de pie. Sin embargo, aún así quedaría totalmente vulnerable a las demás técnicas ultraman. Si bien no posee una debilidad como tal, si en esencia se lo desea detener, lo principal sería cortar los suministros de energía que alimentan su tecnología, además de esconderse en un lugar donde no pueda teletransportarse, aunque eso sería muy situacional. Aún así, dada tampoco ha demostrado una gran habilidad cuerpo a cuerpo, por lo que básicamente alguien diestro podría someterlo por un momento. Como conclusión, dada realmente es un ser que adopta muchos elementos de misterio y suspenso, donde para la época logra crear una tensión sumamente genuina. Este ser posee la habilidad suficiente para perseguir incansablemente a sus víctimas, con tal de conseguir su objetivo, además de otorgarnos algunas muestras de su genio y preparación. Si bien no es un ser que destaque por sus poderes para enfrentar a ultraman, si es un ser en esencia potencialmente muy peligroso para la humanidad, siendo que posiblemente más de ellos anden sueltos por nuestro mundo, en busca de más especímenes. Sinceramente, su aparición en el episodio es algo que disfrute mucho, sobre todo por las incógnitas que nos dejan. Por lo que antes de finalizar, quiero compartir mi teoría de la razón tras la emisión de los dadas. Analizando los factores, vemos que para ser considerado un espécimen adecuado, necesitas de poseer un cierto coeficiente intelectual, además de otro factor que ellos llaman reacción biológica. Mi teoría se basa en que los dadas, de cierta forma, requerían cuerpos humanos para experimentar con ellos, con el fin de descubrir si los podían transmutar en su raza. Esto explicaría aquello de la reacción biológica, que trataría de la probabilidad que tendrían de sobrevivir a la intervención. Por el lado del coeficiente intelectual, podría ser que deseaban obtener dadas con la inteligencia suficiente para comprender y manejar su tecnología, importando también la calidad del intelecto entre estos. Sea como sea, al no explicarse como tal, solo queda en nuestra imaginación pensar que es lo que en verdad deseaban hacer los dadas con aquellos cuerpos. Si deseas, puedes dejar tu teoría en los comentarios. Yo soy Ultra Brother, y nos vemos en la gran nebulosa de M78. ¡Amar y paz!